Cozentaina ya está inmersa en las celebraciones de su año santo concedido por la Santa Sede por el 500 aniversario del milagro ocurrido en esta localidad. El obispo auxiliar Monseñor Arturo Ross presidió la misa de apertura del año jubilar en la que animó a que sea un tiempo para sembrar semillas de vida y esperanza empezando por los que más sufren. La misa en la que concelebraron una veintena de sacerdotes tuvo lugar en el Monasterio de las Clarisas donde se venera la imagen con todos los bancos llenos de fieles y con cerca de 300 personas siguiendo la celebración desde el exterior de la iglesia a través de una pantalla gigante. El año santo recuerda al conocido como prodigio de las lágrimas de la Mare de Déu ocurrido el 19 de abril de 1520 cuando el icono de la Virgen vertió 27 lágrimas de sangre en la capilla de San Antonio del Palacio Condal de Cocentaina mientras el sacerdote Mosén Onofre celebraba la Eucaristía un hecho reconocido ya entonces con un acta notarial. Durante el año santo en honor a la Virgen del Milagro está prevista la celebración de peregrinaciones, misas jubilares, exposiciones y la edición de diferentes publicaciones para fomentar y divulgar la devoción a la Virgen y del milagro ocurrido en Cocentaina. El Mosén trae del altar el cuadre de la Merche y delante de la sorpresa de los dos esgarra el vel. Allí está el estrés suor. Allí está el estrés suor. Allí está el estrés suor. Allí está el estrés suor.